Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, delviajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Estamos ahora en la plaza, en El Corro, en el centro de Villa Presente. Se llama El Corro porque aquí había una bolera, un corro de bolos. Actualmente está restaurado como una plaza de estancia, pero aquí están los edificios más importantes del pueblo. Por un lado tenemos las escuelas Pías, el edificio construido por Valverde para escuela de niños pobres. A su lado está la ermita de la guarda, Nuestra Señora de la Guarda, que tiene una historia de muchos cientos de años. Y fue también reconstruida con su dinero y otras donaciones posteriores. Esto fue una capellanía instaurada por Valverde, también un poco, para rezar por su alma y por su vida, que tampoco debió de ser muy ejemplar, me imagino. Pero para el pueblo de Villa Presente sí que fue una persona muy importante. Él aquí parte de su dinero lo destinó a una capellanía que es un poquitín. La plaza del cura del párroco tenía como finalidad rezar misas en determinadas fechas del año, un poquitín, por su alma. ¿Cómo se mantenía esta capellanía? Pues con muchas de las fincas que él donó para su mantenimiento. Él era cura de Cerrazo, Villa Presente, La Veguilla, Puente San Miguel. Era una de las plazas más ansiadas por el obispado, claro, porque tenía unas dotaciones de fincas. Curiosamente, uno de los últimos trabajos realizados por mi amigo Santiago es un poco la desamortización de todas esas propiedades del pueblo de Villa Presente. En 1856 hubo una primera desamortización de todas las propiedades de la obra de huérfanas, una de las obras pías de los hermanos Ruiz de Peredo. Había más de 50 propiedades, fincas, que con sus rentas se mantenía esa dotación, dotar a las jóvenes que se casaban durante el año, jóvenes huérfanas les daban una dotación para ayudarlas. Luego, en el 71 hubo otra desamortización con las propiedades de la Iglesia de San Juan. La Iglesia de San Juan también tenía igual como 100 propiedades, porque allí había dos cofradías, la cofradía del Rosario y la cofradía de las Ánimas, y la misma Iglesia de San Juan, que tenía muchas propiedades también, y se desamortizaron en el 71. Y la última desamortización que hubo en el pueblo fue la del Monte de la Angustina, que también era un monte propiedad del pueblo, que se subastó. Eso se regaló a los vecinos, las parcelas para evitar un poco la cantidad de manos muertas que había en todo el pueblo. Pues llegamos ya a la casona de los Bustamante Tagle. La casona de los Bustamante Tagle es concretamente la casa donde nació Juan Antonio Bustamante Tagle, que fue el último gobernador de Manila, porque si presumimos en Villapresente una de las cosas que presumimos es de los gobernadores. Villapresente será seguramente el único pueblo tan pequeño de todo el mundo que ha tenido cuatro gobernadores de Indias. El primero de ellos fue Antonio de Valverde y Cosío, que fue gobernador de Nuevo México en 1816 y luego desde el 18 hasta el 22. Era uno de los hombres más poderosos y más ricos de Nuevo México, lógicamente. Él al morir en 1928 murió y hizo una donación al pueblo de 10.000 pesos, que es una donación muy importante. Realmente al pueblo no llegaron hasta el 56, porque se recibió la donación a través del obispo Lasso, que era entonces obispo de Santander, ya llegó bastante mermada, aunque su idea era construir una escuela para niños pobres y una capellanía, pues con su dinero solamente sí se pudo hacer el edificio. Uno de los edificios que tenemos aquí en la plaza son las escuelas pías que llamamos, que se hizo con su dinero, pero su dinero nunca llegó a ser suficiente para hacer una escuela. Di que luego después vinieron los Ruiz de Peredo, Francisco y María Luisa y tal, que con su donación contribuyeron a que esa escuela sí se llegara a instaurar aquí en Vía Presente. En un principio fue como dijimos en la iglesia de San Juan, pero en breve se vino ya a este edificio que estaba recién construido, las escuelas pías. Pues Antonio Valverde y Cosío fue el primer gobernador de Nuevo México. A su muerte le consigue su sobrino y yerno, porque se casó con su hija, que es Bustamante Tagle ya. Es un Bustamante Tagle que fue gobernador, pues creo que fueron cuatro años más. Y luego vino otro Bustamante Tagle que fue gobernador provisional, pero fue capitán general y fue además el que fundó la ciudad de Juárez en México. Es nuestro tercer gobernador y el cuarto, que es de esta casona que estamos delante, que es también Bustamante Tagle, que fue gobernador de Manila. De Manila. Muy bien. Pues estamos delante además, como veis, del escudo de armas de los Bustamante, como seguimos con sus trece roeles, ¿no? Bueno, es otra de las joyas de Villapresente. Muy bien. Pues nos ha encantado todo este recorrido por Villapresente, Francisco. Siempre nos encanta hacerlo y hoy ha sido una maravilla. Nos hemos ido escapando de la lluvia, como hemos podido, pero bueno, ahora tiene pinta de que nos va a permitir seguir disfrutando de un paseo por aquí. Pues yo encantado de contaros cosas y de presumir y sacar un poco a la luz de lo que es mi pueblo natal, Villapresente. Exactamente. Muchas gracias.